Habla si puedes, grita que sientes, dime a quien quieres que te hace feliz Si no puedes escuchar, aunque insistas hablaré Si me quieres, mírame y tus ojos hablarán tal vez Ojalá pudieras saber cuánto te amo y cuánto te extraño Si te sentís tan solo, ¿por qué no le pedís a tu amiga Ana que te haga compañía? ¿Qué le pasó, Francesca? Estaba muy enojada ¿Hablaron de algo? ¿Te dijo algo? No sé, te lo juro que no la entiendo No sé, te lo juro que hasta telehées No sé, te lo juro que te déjame No sé, te lo juro que te piace